Sé que la culpa no es tuya ni es mía, que lo más sano ahora es una despedida Si nos amamos de verdad y sin medida, ¿por qué no dejamos que el tiempo decida? Sé que tenerte lejos me consumiría, cada segundo se convierte en agonía Que va robándose mis noches y mis días, no hay tiempo para sufrir así en la vida Tengo otras cinco mil razones, o las que no funcionaría Pero abrazarte en la mañana, adentro de mi cama, por nada cambiaría Perdón, se me subió la emoción, y le gano a la razón Mi cabeza lo entiende, pero mi corazón no quiere explicación Perdón, se me subió la emoción, y le gano a la razón Pero hoy tengo que seguir el guión Nos entregamos por completo mutuamente, me sentiré en deuda contigo para siempre Fuimos capaces de luchar y ser valientes, por más que somos de mundos diferentes Podría jurar que por un tiempo fui tu dueño, pero jamás competiría con tus sueños Tienes tus planes, tus deseos y ambiciones, que nunca te pediría que abandones Tengo otras cinco mil razones, por las que no funcionaría Pero tenerte aquí a mi lado, me deja desarmado, que es lo peor que pasaría si perdón Se me subió la emoción, y le gano a la razón Mi cabeza lo entiende, pero mi corazón no quiere explicación Perdón, perdón Se me subió la emoción, y le gano a la razón Pero hoy tengo que seguir el guión Tengo que seguir el guión Perdón, perdón Se me subió la emoción, y le gano a la razón Mi cabeza lo entiende, pero mi corazón no quiere explicación Perdón, perdón Perdón, perdón Se me subió la emoción, y le gano a la razón Pero hoy tengo que seguir el guión 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 Tengo que seguir el guión